La Fiscalía General del Estado confirmó que una menor del sexo femenino de dos meses resultó con traumatismo cronoencefálico moderado y traumatismo de tórax, además de moneumotórax derecho, al igual que lesiones para Marta Daniela Chávez Telles de 27 años, la cual resultó con fractura de cadera. Fueron ingresadas a la clínica número uno del IMSS y al Hospital San Jorge correspondientemente. Cerca de las 13 horas del pasado, lunes 17 de abril viajaban a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet Linea Beat, modelo 2020, conducido por Daniela Alejandra, de 24 años, circulando por la carretera Durango-Mezquital, a la altura de la empresa Coca-Cola, sitio donde fueron impactados de alcance por la camioneta Jeep Línea Gran Cherokee color gris, conducida por Andrés Sene, de 42 años, provocando que la primera unidad se impactara contra el vehículo Toyota Línea Civic, modelo 2012, color blanco, conducido por Eric Alejandro, de 23 años. Posterior a este accidente, las lesionadas fueron ingresadas para recibir atención médica a los nososcomios antecitados, en tanto que Andrés fue detenido por agentes de la policía vial y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. Con la edición de Manuel Torres en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.